Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gonzalo y nos vinimos acá al Unicenter a la presentación de la nueva pelota que se va a utilizar en el Mundial de Qatar, al Rila. Así que quédense que el viaje comienza ahora. Bueno Gonz, hermosa presentación hiciste y bueno, estamos acá en el Unicenter en un stand de Adidas que trajo todas las pelotas que viene presentando en cada Mundial. Son 13 más la nueva, la décimo cuarta y nosotros le metimos un plus a esto. Correcto, nosotros desde el club de fútbol, como siempre aportando algo diferente, nos trajimos un botín para cada edición del certamen más importante del mundo. Bueno gente, arrancamos con lo lindo que tiene todo esto y es mostrar el material que tenemos. México 70, Alemania 74 y los dos botines de esa época eran Copa 70 y Copa 74 y las dos pelotas eran Telstar. Correcto. Pasamos a uno de los Mundiales más especiales para todos nosotros los argentinos que es el de 1978, con la famosa pelota Tango y con la edición de los Copa 1978. Sí, que justo tenemos una edición limitada que se hicieron 1978 pares. Continuamos el recorrido de las pelotas y de los Mundiales y llegamos a 1982, donde la pelota usada en ese Mundial es la Tango España. Y para ese entonces, a nivel botines, tenemos los famosos Copa Mundial que se lanzaban en ese Mundial. Pasando cuatro años más tarde a otro de los Mundiales más recordados para todos los argentinos, que fue el del 86, la edición de la pelota que presentó Adidas se llamaba Azteca y el botín más característico fueron los míticos Copa Mundial. Continuamos el viaje de los Mundiales y llegamos a 1990, Italia. Otro Mundial característico, la pelota en ese Mundial se llamaba Etrusco. Y justo tenemos unos botines emblemáticos llamados igual que la pelota. ¿Por qué emblemático? Porque estos botines eran los mismos que usaba el arquero argentino Sergio Goycochea. Atajó un montón de penales y más y encima tuvimos el agrado de poder firmarlos por él. Así que ese Mundial es muy importante para nosotros a nivel botines. Bueno, ya nos vamos para Estados Unidos, año 1994, donde Adidas en este certamen aparece con la Adidas Cuestra, que es la pelota que se utilizó en ese Mundial. Pero lo que nosotros más nos destacamos o lo que más nos llamó la atención fue la aparición de este silo espectacular de la marca, donde aparecen los Predator 94. Cuatro años más tarde viajamos para Francia, ya que en el 1998 la edición de la pelota se llamó Tricolore. Con respecto a los botines, sigue el silo Predator, pero en este caso se llaman Accelerator. Sí, para el 2002, Corea-Japón, la pelota se llama Febernova. Y tenemos un botín mítico para todos los coleccionistas, que es el Predator Mania, que no puede faltar en ninguna repisa de los coleccionistas. Llegamos al 2006, nos vamos al Mundial de Alemania, donde aparece mi balón o mi pelota preferida, que es la Adidas Team Haze. Si bien teníamos varios modelos de botines, quisimos traer los Predator para continuar con el silo, en este caso, el modelo absoluto. Y a mí, Gonza, me toca el año 2010, que es en Sudáfrica, y la pelota de ese Mundial es la Jaulani. Y para este Mundial se lanzó un color exclusivo, que es este negro con amarillo, y trajimos el ejemplar de Adipure 3. Llegamos a Brasil para el 2014, otro Mundial también especial para todos los argentinos, el modelo de la pelota es la Brazooka, y nos trajimos los F50 del famoso Battle Pack, pero la edición especial que le hicieron a Leo Messi. Y me toca el último Mundial, en Rusia 2018, donde la pelota era Telstar 18, volviendo a sus inicios, y trajimos para caracterizar este Mundial, el Copa 18. Terminamos el viaje en el 2022, con la nueva pelota que sacó Adidas para el Mundial de Qatar, llamada Al Rila, Marcel. Sí, aún no tenemos el botín que va a ir acá arriba de esta repisa, pero estaremos atentos al nuevo lanzamiento, y esperemos que la pelota lleve al Club del Fútbol, a Qatar 2022. Exacto. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like, y dejarnos los comentarios de con qué botín patearían la nueva pelota. Nos vemos en la próxima. Chau.